Oye bebé, tú sabes que esto se trata de encender la pista Big Flow con Méndez La mano arriba Si te gusta esta música, bailando siga Esa nena está bien buena y sus amigas DJ, no lo pare ahora que el ritmo motiva La mano arriba Yo quiero que tú bailes Dale, no lo pares Todo lo que traje Mi ritmo por tu cuerpo bien salvaje Mueve el burbón, dale mamá, no lo pares Mami sin miedo Llega hasta el suelo Que tú sabes de eso Esa típica candela, cuidado que te quema cuando se venea yo Ella tira sus pasos, te rompe en pedazos con esa contorsión Es que me gusta tu juego, la discote en fuego Dale mami no pare, despacito me pego, a la luna te llevo, dale como tú sabes Vamos a ver que lo que ya está abajo, muévete, da mi acción, siente el bomb Que la rumba ya empezó Vamos a ver que lo que ya está abajo, muévete, da mi acción, siente el bomb Yo quiero que tú bailes Dale, no lo pares Mi ritmo Pa' tu cuerpo bien salvaje Mueve el burbón, dale mamá, no lo pares Tú estás bien buena, no lo tomes broma Tu piel morena a mí me emociona Todo el mundo pa' mí te conoce la zona Tienes un estilo que a las otras te tronas Tu cintura se detona Con el ritmo se activan tus hormonas Deja que imagines cómo funcionas Mami vente Que rompe con la discoteca en diciembre